pero nada y paralelo a esto esto que nos estabas contando hace rato no ha estado tranquilo chicos le quiero decir algo me pasó algo horrible y fue cuando fue el lunes sería domingo y lunes ayer a la noche te despertaste como cinco veces la primera de todas esa fue tremenda fue de lunes para martes claro hace mucho no me pasaba tan así estaba durmiendo el lunes en mi cuarto y estaba bien hasta mi cama y al frente tengo un sillón cama en el sillón cama estaba durmiendo teo el hermano de yan no esto yo me acosté como las tres y media a las cuatro y media más o menos me despierto por un ruido lo cual estaba mirando como hacia la pared donde está el agujero de mi cuarto ese que en la pared escucho un ruido desde el baño y que hago me de vuelta miro hacia el baño y vi una sombra tipo de una persona tipo alta tipo se veían la forma de los hombros se veía la cabeza y yo me quedo viendo así como está todo oscuro no me quedo mirando y ahí miro hacia el sillón y está todo oscuro porque eran si cuatro y media más o menos entonces lo miro y digo teo cuando digo teo esas obras están están como un movimiento cuando digo teo la sombra se queda quieta y yo ahí pensé o es un ladrón o es una persona que entró al cuarto un alfa soldado incluso y lo miro y digo no es una broma digo teo así sonriendo viste como dale deja de joder y si la sombra quieta y yo digo o prendo la luz y me voy a la mierda desde el caso que me voy a pegar o lo intento y no intento ignorar y me quedo viéndolo y veo como la sombra hace se disuelve desapareció a la mierda y ahí lo primero que hice fue agarrar la almohada me tapé y me quedé mirando hacia hacia la pared hasta dormirme que me costó como una hora bueno chicos pues esto es otra de las partes de la historia que no tenemos muy claras y vamos a analizar porque si quería hablaros de la enfermera que va a ir a la casa de Fede Vigevani porque va a ir una enfermera en el siguiente episodio en el siguiente vídeo va a llegar una mujer enfermera que trabajó ahí en la casa de Fede para Lizárraga y esto es importante pero chicos antes de hablar de eso quiero comentaros el tema que está diciendo Fede y es que parece que estando dormido ha visto ciertas sombras ciertos ciertos espectros que parece que no son personas normales a ver los chicos han estado aquí hablando y dicen que podían ser alfa soldados que de nuevo se han colado en su casa y están como preparándose para algo está muy claro porque Fede está hablando del hermano de Ian y claro el hermano de Ian no era chicos porque él le ha hablado le ha dicho el nombre del hermano de Ian que era Teo le estaba diciendo Teo Teo pero no es o sea quiere decir que había una persona que Fede estaba dormido y la ha visto que estaba enfrente de su cama estaban de oscuro chicos si estaba oscura era un alfa soldado seguro porque ya sabéis que los alfa soldados visten con túnica negra y parece ser que lo están vigilando chicos aquí empezamos otra vez a tener muchas claves muchas pistas porque están los alfa soldados ahora intentando vigilar a Fede parece que saben lo que va a ocurrir parece que tienen en mente que algo está a punto de ocurrir en esta casa o se han hecho eco de que la enfermera va a ir y están vigilando a ver chicos Fede está haciendo una cosa mal para mi gusto o sea para mi entender y es que está enseñándolo todo en estos vídeos igual que nosotros hemos visto el vídeo en el que él dice que va a ir una enfermera a su casa a hablarle sobre la dmd pues los alfa soldados han podido ver ese vídeo porque este vídeo son vídeos públicos los puede ver cualquiera chicos entonces puede ser que estén teniendo estén poniendo alfa soldados a vigilar los chicos porque está diciendo Fede tanto Fede como Ian dicen que han visto cosas mientras dormían los están vigilando están esperando a que hagan algún movimiento o parece que no quisieran que Fede Ian y sus amigos investigaran tanto y están ahí preparados es como si pensaran que van a encontrar cualquier cosa que puede hacer que desbarate los planes de alfa e incluso los de Lizárraga chicos porque una cosa son los planes de alfa y otros los de Lizárraga ya sabéis que alfa vino a través de Lizárraga si no fuese por Lizárraga alfa no hubiese aparecido porque alfa es un ente demoníaco chicos es un demonio lo han invocado mediante rituales los rituales de las velas rojas y Lizárraga en primera instancia en el primer momento no quería que alfa saliese a la luz pero no ha tenido más remedio para revivir a su mujer porque ya sabéis que el objetivo principal de Lizárraga es revivir a su mujer ha necesitado traer a alfa a la vida chicos traerlo bueno a la vida no porque este alfa está muerto realmente es un demonio los demonios no están vivos están muertos pero ha necesitado que venga aquí al mundo de los vivos para poder resucitar a su mujer y es esto lo que me inquieta chicos porque si Lizárraga ha llegado hasta este punto cualquiera sabe a dónde podría llegar y si ahora que está viendo que Fede y sus amigos están descubriéndolo todo quisieran acabar con él porque fijaros que Fede está durmiendo en su casa y cada dos por tres aparecen los alfasoldados chicos estos alfasoldados no estoy muy seguro pero parece que no atacan a las personas y solo atacan a los payasos pero y si Lizárraga decidiera cambiar todo esto y que atacara también a Fede chicos esto sería algo muy peligroso y Fede sin querer se está metiendo en un embrollo en un lío muy grande no es normal cada vez lo tienen más vigilado de hecho lo acaba de decir por la noche están los alfasoldados dice que es una sombra pero está claro que es un alfasoldado está clarísimo y en Ian también y cada vez los van a controlar más están viendo que hay cámaras por todos los sitios hay micrófonos han descubierto muchas cosas chicos esto sería algo peligrosísimo si Lizárraga decidiera o ordenara a los alfasoldados que atacaran a Fede pero claro quien ordena a los alfasoldados no es Lizárraga es alfa alfa es el que puede manejar a los alfasoldados entonces lo que me da a pensar es que los alfasoldados están ahí porque alfa necesita que vigilen a Fede lo que quiere decir que alfa está siguiendo a Fede ya no es solo Lizárraga chicos no lo necesita Lizárraga es alfa el que necesita a Fede ¿por qué necesita alfa a Fede? este es el kit de la cuestión chicos esta es la gran pregunta no tenemos ni idea pero alfa necesita a Fede ya lo visteis en el otro vídeo chicos en el que estaban en la casa rosada ahí justo es donde Fede se encontraba cara a cara con Lizárraga y con alfa y el mismo alfa le decía que se unieran a ellos no sé si fue alfa o Lizárraga pero estaban los dos y querían que Fede se uniera a ellos por lo que quiere decir que necesitan a Fede y a sus amigos por algo a ver chicos esto está muy claro Fede y sus amigos tienen algo que alfa necesita y a la vez Lizárraga también ¿qué es? no lo sabemos chicos pero tenemos que descubrirlo como sea y Fede también tienen algo que ellos quieren y no sabemos a lo mejor chicos ahora que lo pienso es algo que hay en la casa escondido y es por lo que la otra vez buscaron podría ser perfectamente chicos no estoy un seguro pero vamos a hacer una cosa nos vamos a salir al siguiente vídeo y ahí vamos a intentar investigar qué es lo que Fede tiene escondido que quiere alfa y qué es lo que la enfermera va a comunicarle a Fede porque esto también es muy importante así que nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias para el apoyo y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!